¿Alguna vez has visitado la Riviera Maya? ¿Sabes exactamente dónde se encuentra y lo que te ofrece la Riviera Maya? El día de hoy vamos a platicar de todos los atractivos que puedes encontrar en la Riviera Maya y no solamente ver ese punto de atracciones que tiene la Riviera Maya, sino también si tú estás buscando alguna inversión en bienes raíces, este es uno de los mejores lugares en donde lo puedes realizar. Te voy a dar tres razones muy importantes para que puedas entender por qué el mercado de la Riviera Maya es un lugar para que puedas poner a trabajar tu dinero. Razón número uno, los atractivos turísticos de clase mundial que tiene la Riviera Maya. Cenotes, ruinas, parques temáticos, etc. Los cenotes que encuentras en la Riviera Maya son únicos en el mundo y es un atractivo por el cual gente no solamente nacional, sino gente de diferentes países viene a visitarlos y pasar un día agradable. Las ruinas, tienes dos zonas muy importantes. Primero las ruinas de Chichen Itza, que son consideradas una de las siete nuevas maravillas al mundo y las ruinas de Tulum, que son las únicas ruinas en el mundo que dan frente al mar. No podemos olvidar los parques temáticos que tú puedes encontrar en la Riviera Maya y uno de los grupos más importantes que se escucha por todos lados de manera internacional es el grupo Xcaret, que tiene más de ocho parques y están en proceso de hacer el nuevo parque en donde se invertirá aproximadamente 250 millones de dólares. No podemos olvidar que el mar Caribe, el mar que tiene México, las playas que te encuentras en la Riviera Maya son únicas en el mundo desde su azul turquesa en el agua hasta sus arenas blancas. Razón número dos, pero antes de decirla suscríbete al canal. Razón número dos, la recuperación de tu inversión. Te voy a dar un dato muy contundente y que está funcionando de muy buena manera en la Riviera Maya. En solamente tres años puedes recuperar el 50% de tu inversión. ¿Y por qué y cómo se genera este 50% de tu inversión? Son dos factores muy importantes que influyen para que el 50% llegue en tres años, que son el retorno de inversión, que es de aproximadamente del 8 al 9%, y la plusvalía, que es del 10 al 15%. Si tú sumados estos dos números, es aproximadamente el 50%. Y así como funciona la Riviera Maya, y como tú sabes, de acuerdo a la Secretaría de Turismo, el 50% del turismo que llega a México se queda en la Riviera Maya. Esto que te da a entender a ti como inversionista, que siempre tu departamento va a estar ocupado, que siempre va a estar rentado, y que esto te va a dar un atractivo retorno de inversión. Razón número tres, los valores de inversión. Tenemos esta misconception de que en la Riviera Maya se necesita mucho dinero para poder iniciar una inversión, cosa que no es cierta. Se puede iniciar desde los 400 mil pesos, sí, así como lo escuchaste, 400 mil pesos para que tú puedas obtener un departamento en la Riviera Maya. ¿Cómo se genera? ¿Cuáles son los factores que se necesitan para obtener un enganche de esa manera? Igual, déjame un mensaje, suscríbete al canal y podemos revisar cualquier duda que tú puedas tener. Valores de inversión bajos, financiamientos de hasta cuatro años, que son 48 meses para que termines de pagar tu departamento. Todos estos factores influyen mucho para que tú puedas generar una inversión que al final se pague sola con lo que tú estás generando al momento de que inicias con el enganche. Antes de irme, me gustaría comentarte algo que nos está ocurriendo en esta etapa que estamos viviendo de contingencia. Existen algunos de nuestros clientes o posibles clientes que nos están diciendo oye, quiero detenerme, quiero detenerme un poquito porque no sabemos cómo va a terminar el mercado, no sabemos qué va a suceder. Pero yo solamente te hago una pregunta. Imagínate que no hubiera esta contingencia, imagínate que esto no hubiera pasado. ¿En verdad lo hubieras hecho? ¿O solamente es una excusa más para buscar o para seguir prolongando esa posible inversión que tú quieras hacer? Te lo dejo a tu criterio. A lo mejor piensas que yo estoy mal por decirlo de esta manera. Pero solamente, o sea, imagina eso. Nosotros no queremos presionarte a que tú puedas obtener una inversión en la Riviera Maya. Solamente que quiero que entiendas que nosotros también estamos de tu lado, que te estamos dando facilidades como el tipo de cambio está congelado para que tú puedas seguir con el mismo valor que tenía la propiedad. Que estamos haciendo financiamientos de hasta 48 meses sin intereses. Todos esos factores te apoyan a ti como inversionista, a ti como cliente, para que puedas buscar la opción que más te conviene. Pero bueno, eso lo dejo a ti. Déjame un like si te gustó el video. Si también tienes algún comentario que a lo mejor no te pareció o lo que tú quieras comentar en el video, puedes dejarlo en el canal. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!